Hicimos más de mil coreografías Fue suficiente para hacerte mía Te buscaré en rincones donde solo hablen de ti En tu cintura vas dibujando mis latidos Amame sin confesión, bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Demórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Quisiera poder detener el tiempo Contarte cuál es mi último secreto Oh baby Llevarte a donde nadie pueda hacer Bailar esta canción Bajo la luna Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Demórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Te buscaré en rincones donde solo hablen de ti Y de tu cintura Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Báilame despacio Báilame despacio Báilame despacio adora Báilame despacio Báilame despacio Para un beso Báilame despacio Para impossir Ch� Please Báilame despacio Báilame despacio Das Clube Ja Ciert белITA gestión báilame despacio Llano Quítate Bad Nacimiento de la rumba tiene duda Todo el mundo sabe que esa rumba y si esto te ayuda Voy a decirte ahora la verdad con dos palabras Escúchame, guapería y sabrosura Son los increíbles de mi música De mi cultura, de siempre la ponedura Está ganando un ventero con su swing y su rigura Pasando por Puerto Rico, aquí en el San Gilbertico Que también se agota aquí yo y lo canta muy bonito También a Víctor Manuel, pasa atrás el con la voz El gran combo Celia Cruz y el gran Oscar de León Que en Venezuela escuchó la música del revés Y aquí te la canto yo, hermano Padre Fe, papá y pa' él ¡Venga a todos los rumberos que hago el sabor! ¡Venga a todos los rumberos que hago el sabor! ¡Venga a todos los rumberos que hago el sabor! ¡Venga a todos los rumberos que hago el sabor! Baila, rumberito, 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 bueno. Baila, rumberito, rumberito, bueno. Pa' los miki, pa' los repas, caballero. Baila, pa' los dedos y pa' los chama, caballero. Baila, rumberito, ándamelo, mándate sin miedo. Baila, eh, parro, baila, cojo, bailo. Baila, rumberito, baila. 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 Baila, estimación. Baila 뛰endo light horses. Baila, skillena. Baila, rubberingen. Jaja, baila... Mano Río, mano Río, mano Río, baila... Uh, uh! BailaDB 뛰endo light horses. ¡Gracias!